Gracias al apoyo del Gobierno Municipal y del Servicio Nacional del Empleo, 205 personas resultaron beneficiadas con una beca económica, con lo cual podrán poner su propio negocio, esto después de haber recibido capacitación por parte del SECATI número 42. En las modalidades de capacitación en la práctica laboral y para el autoempleo, en una serie de especialidades como es serigrafía, servicios de belleza, atención a clientes, empleados de piso, auxiliar contable, asistente educativo, repostería, productos de belleza. Annalena Loyo habló a nombre de los beneficiados y ha expresado que estos apoyos le serán de gran ayuda. A nivel personal, puedo comentar que participé en el curso de repostería, esa ha sido mi actividad en varios años y a través de la capacitación he podido aprender nuevas técnicas que me permitirán mejorar mi trabajo y obtener mejores ventas. Por su parte, el alcalde Ramón Pogil aseguró que con estos programas se busca abatir la tasa de desempleo y mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. Dicho apoyo consiste en el pago de un monto de $707,000, así como la entrega de reconocimientos y constancias de participación con validez oficial de la SEP que pide el CECATI número 42 para la modalidad de autoempleo. A finales del 2014, la tasa de desempleo se mantuvo en 3.4%, cifra menor a la media nacional que fue del 4.1%. Con imágenes Alberto Blanco, Javier Madrigal, más noticias.